A ver, sigamos Pum, nos quedamos Uno, dos, uno, siete, uno, tres A ver si quede aquí Ay, qué lindo, ya sé la verdad Tú ves... Vamos a ir después del grande ¿Quién? Me da, me equivoqué Una estúpida de otro, cha Pero sí, vamos a ir más ¡Ay! A ver si, vámonos Sí, sí, vámonos No tengas el duro Va a ser dejado Bueno Ay, qué triste Sí, vámonos Sí, vámonos Vámonos Nivel 3 Nivel 3 ¿Qué? ¿Qué es con esto? Ay, estúpido No creo que se caiga la mano No, no creo que se caiga la mano No creo que se caiga la mano Si, va a ser muy fuerte Ahí está la mano No creo que se caiga la mano No creo que se caiga la mano No creo que se caiga la mano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estaba matado con el poder de plantar Ese de abajo que hay, eso no falla Es por si no atacaron eso Ah, me puse la función Esta función Uy Pude haberme metido aquí Simplemente Vamos a hacer Bueno Me prepararon a la mariposa Raylanas allá, raylanas allá Raylanas allá Raylanas Ay, mi Dios No Nos robó Solo una botellita Vamos, vamos, color hirvitos Aquí empieza Vuela, vuela, vuela Raylanas, amigas Ajá 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 Por los aires, volar y volar Muere Vámonos En el Vuelve Pau Vamos Vamos por el 5 y coliseo Uuuu Que te caes, no te caigas Mueres aquí? a la hora de averiguarlo tal vez sí con agua y hasta tanques con rupeles Estos árboles Tres tiros Y pum Vemos que hay aquí Deja ya salir Por funcionar Ah, un aleatorio El anzaltó Uy No baja Este no No conocía Claro Parece no ser un ataque No, eso es todo No, eso es todo Un doble poder Lo gana Este Y más por abajo Y Eso No, eso Tengo que haber ayudado antes Pero bueno Así que arriba Ah, ya más Es un lugar de extraño Estos son portales No 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 No, no No contiene Esta es una puerta O sea que está camuflaqueada Para que no la puedas encontrar Fácilmente Ah, que se me hace gracia No hay fireball, no sé que solo es una puerta para encontrar el fireball Bueno, vamos Debo de salir, bueno, es Toma, no era Acabado, en el sentido que me caía Exacto Vamos a la puerta gris, vamos a entrar a la gris ¿Qué es eso? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué haces? ¿Qué haces el cantante? No, 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 ya No, este es efectivo No, no, no Oye, ¿qué haces con eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué va? Buá, vaya la medias adermarket Voyela, vuela, vuela Dejame hacer un poco el volumen Necesito por aquí Creo que soy el jefe final No sé Vamos a pelear aquí Pero con un poder Listo Bien Ahora sí Batalla Dos peleadores Enfrentando únicamente Bueno, bueno, puedes tomarlos Que fácil es con el rayo Ahora sí, tomemos Este también Freeze Voy a congelar Esto se volvió azul De lo frío Como más 4 Está bien chido este jefe Ya lo recuerdo Ya lo recuerdo Ya lo recuerdo Ya lo recuerdo Buja un carrito Y lo vuelve a relegar Creo que es más fácil Lo tocarlo con sus propietarios Ah, no, güey No puede ser Lo recuerdo Vamos a Tendr preciso Tendríamos Mejor te lo aviento Vuela, 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 vuela Ah, no Vamos a tenerlo Ok, listo Bolita de aire, no funciona Pero que tal esto Lo convierto en estrella Es que si, que se, un carrito, échale Oh, que rápido Bien, bien, bien La nube, la nube vamos por abajo Si, si, si Vamos a saltarlo, no, si Una bomba, antes de que estalle Toma Oh, perrito Toma Vamos al otro lado Una nube, no, olvídalo Tanto Y bueno, este fue el segundo jefe Y por ahora Nos vamos Lo hacemos al siguiente mundo En el siguiente video Boother Bullding Malvados Lo va a tirar, lo va a tirar Creí que se ha salvado Kirby Pero No Siguiente video No 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 ¡Gracias!